No, no, hay que escribir, recuerdas, de las múltiples crónicas marcianas desde el Ingenio. No, 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 exactamente. Y Ray Bradbury Reload, no, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto que, a ver, había una, no voy a mentir, y te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo a Guanajuato, yo decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Bueno, pues a pesar de que hay una conversación que se sostiene en el ámbito privado, por supuesto. No, pero no, está completa. Pero es que hay que ponerla. Gracias.